¿Qué es la religión? Pero ella está esta noche aquí porque hoy ha venido a Úbeda y tiene una estrecha relación con Úbeda, con la Sacra Capilla del Salvador concretamente, porque su experiencia y su nueva vida, por llamarlo de alguna forma, comenzó ahí. Ella es la autora de este libro que ahora mismo está en danés, Yo encontré a Jesús, confesiones de un alma escéptica. Hoy ha venido a presentarlo a ese lugar mágico, especial para ella, una ciudad espiritual como ella la define y que le enganchó desde el primer momento como es la ciudad de Úbeda. Le damos la bienvenida y las buenas noches, las gracias por estar con nosotros hoy aquí, a Charlotte Roth, que es nuestra invitada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida, Charlotte. Sí, gracias. Bueno, decía que tu caso es un poco particular porque en tu país la fe, la religión no se vive o no se exterioriza, no se practica como aquí en España, ¿verdad? No, es un país, la religión nuestra es protestante, que somos protestantes y es un, claro que somos cristianos, más o menos, casi como los católicos, pero la religión protestante es distinta, es una religión muy cerrada, casi secreta, que no nos vamos a la iglesia, no tenemos tantas fiestas como aquí, como en la Semana Santa, no tenemos procepciones, ni música, ni nada. Y no utilizamos los símbolos tampoco, en las calles como aquí, con María y con Jesús y todo, no tenemos nada de esto. Sí, de otra manera, por tanto, tu formación desde pequeñita también fue diferente, ¿no? En ese sentido. Sí, fue una formación muy, muy grande esa, pero un poco especial porque he ido a una escuela privada, una escuela maxista, una escuela totalmente sin religión, sin religión. La religión era el opión por la gente, como decía Max, que es una cosa casi prohibida. Entonces, ella, en un viaje de, en un fan trip, en un viaje de trabajo, vino a Úbeda hace ya unos años. Escribí eso para el aceite. Para escribir sobre el aceite de oliva. Y su vida cambió, de alguna manera, porque de pasar de ser un alma escéptica, como ella bien se define, pues comparte ahora, digamos, una doble alma, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. En febrero de 2009, estaba en el banco, en la sacristía, al lado de la capilla de San Salvador, y Jesús apareció en frente de mí. Sin más. Sí, sin más. Y empezaba a hablar conmigo. Y yo, antes no, claro, no era creyente antes, y no sabía nada de religión. Claro, sabía lo que, quién era Jesús, todo, y en estos momentos estaba seguro que, claro, que es Jesús. Lo reconozco. Y que él estaba como en un, que él estaba en un vídeo, en un, que estaba en Israel, estaba seguro que sí, que es Israel, que es Jesús. Y él estaba en como en un cúpulo, como en una escena de, de una película o algo así, como un holograma. Sí. Y, pero fue muy real, no como un sueño. Y al mismo tiempo puedo ver que la sacristía, la, puedo oír, las, 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 las otras, los otros turistas que estaban ahí. Y él estaba hablando y sonyendo y... ¿Y qué te dijo? No, está hablando el arameo, el arameo antiguo. Arameo, sí. Sí. Y he oído en el internet unos días después. Y claro, no podía entender lo que decía, claro que no. Pero cuando preguntó yo a él que no, que no podía entender, entenderte, entenderte, él decía que no te importa, no importa mucho, que no podía entender. Y claro, si no importa a él, no necesitaba más, no. Y yo creo que lo que importa es el encuentro en su vida, que para él a decir a mí que, no decir, porque no, claro, no he entendido, pero para estar conmigo, para yo, yo lo veo y nada más, es lo más importante. Ese es el significado. Sí. Y esto abre ahora además un debate sin duda importante. Sí, pero muy fuerte. Hay que decir, pero le hemos dicho que el libro acaba de salir hace muy poquito tiempo y es el número uno en ventas ya. Sí, todavía sí. En su país, en un país donde precisamente estas cuestiones no se tratan en el día a día, ¿no? Que son casi tabú en Dinamarca hablar de su fin. Es una cosa muy privada y además es una cosa para los locos y nada más. ¿Y tú te has sentido como una loca en tu país? Sí, y para uno sí, pero ahora yo creo que el tiempo está cambiando. Claro, porque, claro, cuando mi libro está tan popular y ha hecho tantos debates, que han sido debates en serio, no han sido debates de sonrisas y debates de ridicularme. Ha sido debates en serio y yo, a mí, claro, me da orgulloso y me da alegría porque es lo más importante. Yo no me importa mucho si compra el libro o no, lo importante es que habla sobre su fe. Si tiene el fe o no, no me importa mucho, pero es importante hablar del fe. Además, cuando hemos tenido en Dinamarca, como sabéis, estos ataques terroristas en Copenhague, ya hemos tenido en unos años muy duros con el terrorismo sobre los dibujos, el debate sobre los dibujos de Mohamed. Y yo creo que es importante que podamos hablar sobre la fe en una manera casi cariñosa, en una manera más humano. Y eso es lo que hacen ahora con el libro. Hay que decir que el libro también, de alguna manera, es una invitación, no una provocación, una invitación a venir a Úbeda, porque en la portada no solamente vemos a Charlo, sino que el fondo tiene mucha relación con la historia que cuenta, una historia, además, vista desde un punto de vista periodístico, es un reportaje, ¿no? Y es la capilla de El Salvador, o sea, que de alguna manera te has convertido un poco, quizás, en genero, en anfitriona, ¿no? Sí. Y un poco en objetivo para que la gente se interese, ¿no? Sí. Por Úbeda. Claro. Yo, para mí Úbeda es el sitio más especial de todo el mundo, claro. Y, claro, quiero ser embajadora de Úbeda en Dinamarca. Y, además, el libro es escrito como un reportaje, como un reportaje de mi periódico, de viaje. Y este estilo de periodismo es un estilo que es muy fácil leer y muy fácil entender a todos, a la gente que no ha estado en España y a la gente que no son religiosos, y todos pueden leer el libro. Y eso es lo que ha dicho la gente que ha leído y la gente que ha hecho las recensiones, que lo que más importa con el libro es que es accesible, que todo el mundo puede estar en Úbeda, puede leer, sobre todo. Y, claro, creo que hay un montón de gente que va a venir a Úbeda. Desde luego, desde luego que sí. Una pregunta que seguro te habrás hecho. ¿Por qué tú, no? Sí, claro. Y ha sido la pregunta más difícil, porque yo no soy una mujer especial, soy una mujer muy normal, muy iranesa, soy periodista, soy madre, no soy una mujer normal, no soy monja, no soy una persona elegida de nada. Ni siquiera eras creyente. Sí, sí, pero yo creo que Jesús ha querido un encuentro conmigo porque soy normal, para decir que hay amor y hay fe y hay de todos, que no solamente para los elegidos, la gente especial o las monjas o los monjas, que todo el mundo hay... Sí que hay amor para todos y que es una cosa que... que la fe es una cosa para todos, que no es una cosa que tiene que estar, ¿cómo se dice?, como un... No se tiene que practicar, no tiene que hacer algo especial de toda su vida para obtener ese regalo. Es un regalo a todos. Y, claro, se provoca mucho a gente que ha estado en la iglesia toda su vida, que ha vivido una vida muy distinta, por ejemplo, y yo no, yo he vivido una vida normal y, claro, es una provocación, pero yo creo que es lo único que yo puedo concluir después de este encuentro. Y, además, el año después del encuentro primero, el de primer encuentro, tenía un segundo encuentro en enero de 2010 y fue en unos meses cuando estaba muy... Estaba... no estaba triste, pero tenía muchos problemas en pensar lo que puedo hacer con esas experiencias. Y cuando apareció otra vez él, tenía que preguntarte, preguntarle, ¿qué voy a hacer?, ¿qué es lo que más importa?, ¿qué quieres?, ¿qué quieres mirar?, y todo. ¿Cuál es la misión, no? Sí, y él me ha dicho que yo, sí, que tengo confianza en ti. Y a mí, claro, tenía que pensar lo que significa este, que él tiene confianza en mí. Claro, yo tengo confianza en él, ¿no? Y yo creo que significa que tengo que tener responsabilidad de mi vida, que tengo que pensar lo que es lo que importa más a esa vida que tengo yo, y en 2015, o en 2020, o en 2030, y en Dinamarca, y en Úbeda, y donde estoy. Y, claro, empezaba a pensar que soy periodista, quizás lo mejor es que tengo que escribir algo, y empezaba a escribir. Y el resultado es el libro. Sí. La última, Charlotte, ¿para cuándo en español? En castellano. Pues no sé. Hoy mi editor me ha escrito hoy, que ha vendido a Noruega, y se va a trasladar en noruego, es un idioma muy parecido a lunes. Sí, el castellano es más complicado encontrar. Sí, y el inglés también. Pero estamos trabajando a traducirlo en inglés, primero, después en castellano. Pues nos alegramos mucho de tu presencia hoy aquí, de que hayas dedicado un ratito para contarnos tu experiencia personal, y sobre todo el resultado, que es este trabajo, al que invitamos, bueno, a aquellos aventureros que quieran hacerlo en danés, si no habrá que esperar un poquito, hasta que salga al menos la versión en inglés, que quizás sea. Pues más accesible. Charlotte, ha sido un placer, muchas gracias. Y muchas gracias, y perdón mi castellano, pero va mejor. No, se te entiende, se te entiende. Muchas gracias. Gracias, Charlotte. Gracias. 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 Gracias.